Bachata Mix, mezclado por DJ JB En el mundo no aparece, ay Dios Cuando tú miras los hombres, mam Te juro lo compromete, ay Dios Mamia, ven, ven, te quiero ver, ay Dios Ven, te quiero ver, ay Dios Ven, te quiero ver, ay Dios El verde de tus oídos, mami Sola lo refleja el mar Ese verde de tus ojos, ay Sola lo refleja el mar Y en mi vida se refleja el mar Y así me inspiro a cantar, ay Dios Mamia, ven, ven, te quiero ver, ay Dios Ven, te quiero ver, ay Dios Ven, te quiero ver, ay sí Óyelo ahí, mami Sea loco, el requinto loco ¡Atajelo! Tus labios son dos corales, mam De marcado y registrado, ay Dios Tus labios son dos corales, ay De marcado y registrado, ay Dios Que aunque lo busque en el cielo, ay Te juro que no lo vaya, ay Dios Mami, ven, 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 te quiero ver, ay sí Ven, te quiero ver, ay Dios Ven, te quiero ver, ay sí Óyelo ahí, mami Esos labios no aparecen en todas partes Al mirar tus lindos labios, mami Que ya no puedo besar, ay Dios Al mirar tus lindos labios, ay Al mirar tus lindos labios, ay Que ya no puedo besar, mi amor Tú me comprometes, ay Y así me inspiro a cantar, ay Dios Mamia, ven, ven, te quiero ver, ay sí Ven, que te quiero ver, ay Dios Ven, te quiero ver, ay sí Si supieras cuantas cosas han pasado Si supieras cuantas cartas te escribí Si supieras cuantas cosas me contaron hoy de ti De ti Si supieras cuantas veces te soñé Si supieras que esta noche la pasé pensando en ti En ti En ti En ti En ti Que eras como yo Creías como yo en el amor Y que eras tan feliz Poniendo en mis vidas como yo En ti En ti En ti En ti Que eras como yo Poniendo en cada beso aquel sabor Más dulce que la miel El día del otoño amaneció Sin ti Sin ti Sin ser más chico esta vez Te fracasó mamá, tú no tienes la culpa O tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien porque en la vida existe Amores como Alicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Sí, ay caramba, qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa de querer ti Él se enamoró Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay nena, ay nena Me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no sé por qué De ti yo me tiré Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, qué grande es la vida Estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay, mami, yo no tengo culpa, no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Sí, ay, mamá Qué grande es enamorarse así Sí, ay, caramba Sabiendo que Ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, mamá, ay, mamá Qué hago yo en esta vida así Sí, ay, mi amigo Dígame usted Ay, qué será de mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Oye, mami, tomando otra vez Solo y triste Nico Rodríguez Que me llame vagabundo borracho Y loco no importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Oye, Gregorio López Dimele a Hansen, Miguel Que sigue el sentimiento otra vez Kiko Rodríguez Esta noche quiero beber hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso tengo que tomar No sé qué hacer Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Y destrozó Mi corazón Que me llamen vagabundo borracho Y loco no importa Que destrozado que estoy Solo Dios sabe la pena Que llevo en mi alma Y por eso voy a seguir tomando Y voy a seguir tomando Ay, Quinto Loco Sigue tomando tú también Para que lo olvides Oiga, mozo, traiga licor Para olvidar Es que me siento Es que me siento yo tan mal Que creo que voy a morir Es que no quiero yo creer Que esto me esté pasando a mí Por eso tengo que tomar Para olvidar Ella se fue Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Cuando te fuiste Tú me dijiste Que volvería Al otro día Y ya van 20 Corazón Y ya van 20 Dulce amor Mami No me maltrate Si tú sabías Que no volvía Al otro día Porque mentiste Corazón Porque mentiste Dulce amor Vuelve No seas malita Que tu casita Se está cayendo Y yo no tengo Quien me bese Quien me acaricie Quien me apriete Vuelve mami Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Que estoy enfermo Casi no duermo Regresa mami Ven que te espero Vuelve mami Con tu papá Regresa chula Con tu papá Vuelve Que no resisto Seguir viviendo En este infierno Tengo una mami Que me acaricie Que me ayoye Que me mime Vuelve mami Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Se soltó Teodoro Vuelve No seas malita Que tu casita Se está cayendo Y yo Y yo no tengo Quien me bese Quien me acaricie Quien me apriete Vuelve mami Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Que estoy enfermo Casi no duermo Regresa mami Ven que te espero Vuelve mami Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Vuelve Que no resisto Seguir viviendo En este infierno Sin una mami Que me acaricie Que me ayoye Que me mime Vuelve mami Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Regresa chula Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Vuelve mi mami Con tu papá Regresa pronto Con tu papá 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 Vuelve morena Con tu papá